Es un gusto recibirlos y felicitarlos, felicitarlos al profe por el trabajo realizado como ajedrecista y representando la localidad. Por eso los quería recibir, aprovechando que hoy no tienen clases y la verdad que cuando me contaron que prácticamente todos hicieron podio, o todos creo que hicieron podio la verdad que es un orgullo tener una escuela de ajedrez de esta categoría. Felicitar también a la familia por el impulso que le dan a los chicos y por las ganas que le ponen, porque si no estuvieran atrás ustedes, los chicos no estarían haciendo ajedrez. Así que es uno de los deportes, el deporte ciencia, como le dice, deporte para pensar. Así que la verdad que tener esta categoría de ajedrezistas en Huinka, habrá una barbaridad espectacular. También felicitar al profe, porque si no tuvieran un buen profesor, no tendríamos esta calidad. Y bueno, instarlos a que sigan trabajando, que sigan en ese camino y para mí, como les digo, como intendente y representación de la localidad es un orgullo y por eso es que los quería recibir y felicitar a cada uno de ustedes. Ahora lo que yo quiero es que ustedes me cuenten a mí qué pasó, a dónde fueron, qué hicieron, cómo están y que me digan los nombres de cada uno de ustedes. A ver usted jovencito. ¿Cómo se llama? Joaquín. A ver Joaquín, ¿cómo te fue? ¿Bien? Sí. ¿Y cuántos partidos jugaste? Siete. ¡Qué bien, che! Bueno. ¿Y qué puestos tuviste? Cuatro. Bueno, muy bien. Qué grande Joaquín. Bueno, te felicito. ¿Y usted joven? Matoli. ¿Y? El segundo. ¡Pero, mujer! Muy bien. ¿Qué categorías están jugando? Sub-12, sub-10, sub-12, sub-15, sub-8. Muy bien. Mayores, sub-18. Pasearon un poco los grandecitos hoy, pero está bien. Pero, pero, pero bien. Bien, bien, todos bien. Félix. Salí primero. ¡Oh! Muy bien, Renato, Félix. Muy bien. ¿Y usted jovencito está ahí medio...? ¿Qué le pasó? ¿Cómo se llama? Alexis. Alexis. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bien. ¿Y? Quedé en cuento. Bueno, muy bien. ¿Y usted? Salvador. Salvador. ¿Y cómo le fue? ¿Bien? Bien. 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 ¿Y el que qué? Sí. Es que no nos pudo acompañar. Claro. Bueno, a mí no nos pudo acompañar. Pero, es. Acedecito. Muy bien. Muy bien, Kequi. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y usted joven? ¿Cómo se llama? Soy José Luis Seles y quedé en segundo puesto en la regla de su piso. Muy bien. Muy bien. Bueno, Octaro, ya es clasificado a representarnos en el embalse. Bueno, felicitaciones. ¿Y el Benjamín? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama a usted? Yo lo valí. ¿Cómo? Yo lo valí. Ay. ¿Y cómo le fue? Bien. Bien. Me alegro mucho. Tiene tradición de agregacista. Bueno, muy bien.